Ríete de mí Si eso te hace feliz No tengas miedo que soy un hombre y sé soportar La vida me ha enseñado a no sufrir por nadie Y menos por quien tenga manchado el corazón Ríete, ríete bastante A ver si así calmas los malos instintos de tu enferma razón Ya tendrás que pagar con lágrimas de amor La ausencia de un cariño que tu maldad mató Ríete, ríete bastante No tengas miedo que soy un hombre que no sabe llorar Ríete, ríete bastante A ver si así calmas los malos instintos de tu enferma razón Ya tendrás que pagar con lágrimas de amor La ausencia de un cariño que tu maldad mató Ríete, ríete bastante No tengas miedo que soy un hombre que no sabe llorar No tengas miedo que soy un hombre que no sabe llorar No tengas miedo que yo mesmo No tengas miedo que soy un hombre que no sabe llorar